Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos devolver un juego de Steam. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, estos son los términos para poder devolver un juego de Steam. Lo tienes que tener desde hace menos de 14 días y en todo ese tiempo tienes que haber jugado menos de 2 horas, incluyendo online, offline, etc. Si cumples con los requerimientos, vamos a ver cómo se hacen los pasos, abrimos Steam y a continuación vamos arriba a la derecha donde aparece nuestro nombre y el icono de perfil. Le damos a detalles de cuenta y a continuación le damos a ver el historial de compras. Seguidamente pulsamos en concreto en el artículo o juego que queremos devolver y le damos a la primera opción que es me gustaría un reembolso. Le damos a me gustaría solicitar un reembolso y aquí simplemente rellenáis vuestros datos, ponéis la razón, podéis poner también un comentario y a continuación le dais a solicitar el reembolso. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.